Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que tengan un feliz día. Les saluda la abuelita Ofelia con sus recetas nuevamente para mostrarles. Hoy vamos a preparar un riquísimo caldo de res estilo pueblano, estilo pueblo. Como yo soy antigüeña, pues un poquito jalamos un poquito de todo, un poco. Yo cocino bastante, bastante la comida antigüeña. Pues vamos a probarlo, pero lo voy a hacer al estilo del pueblo. Pues vamos a empezar mi gente. Para empezar, tenemos aquí la carne de res. Tenemos ya limpiecita la carne de res. Vamos a utilizar whisky. Vamos a utilizar dos huicoyes. Vamos a utilizar una yuca. Las papas, la zanahoria, los elotes, el repollo, tradicional repollo que no se nos puede escapar. Vamos a utilizar el cilantro ranchero. Un tomate y una cebolla. Estos van a ser los ingredientes para el delicioso caldo de res. Pues vamos a empezar cocinando la carne. Aquí le ponemos fuego a la carne y le ponemos agua. Aquí estamos ya poniéndole el agua a la carne. Ponemos fuego a la olla para que el caldo, la carne se comience a cocer. Aquí tenemos la carne. Ahí tenemos la carne. La carne. Vamos a empezar a que la carne se coza. Luego seguimos a preparar un riquísimo arroz. El arroz solo nos lleva elote, elote, chile, pimiento y cebolla. Nada más. Esto es para acompañar el caldo de res. Vamos a darle chance a que la carne se coza. Un momentito. Ya la carne está hirviendo. La carne ya está hirviendo. Le ponemos la sal. Y luego le ponemos las verduras. Que va a quedar, este caldo va a quedar riquísimo a ustedes. Un caldazo. Hoy domingo, ¿verdad ustedes? Y va a caer pero súper bien. Porque descansando todos un ratito en la casa y el caldo va a caer requete bien. Le vamos a poner al mismo tiempo, regalame un diente de ajo. Le ponemos un diente de ajo. Machacado. Solo es para que el caldo no nos haga daño. Porque lleva repollo, lleva de todo y no nos haga daño. Secretos de la abuelita Ofelia. Le ponemos aquí el diente de ajo. Aquí ya terminando de sazonar el caldo. Aquí estamos ya con la carne ya con las verduras. Aquí tiene de toda clase de verduras, si ustedes lo pueden notar. Tiene yuca, tiene huicoy, tiene papa, tiene elotes, tiene repollo, tiene zanahoria y tiene whisky. Mire, la receta está riquísima y este caldo también. Este es el estilo como probamos nosotros la comida. Como lo pruebo yo más bien. Y ya lleva un toque de chile para los que no comen chile. Y aquí le ponemos el cilantro, el tomate y la cebolla. Porque ya el ajo ya lo tiene ahí machacado. Ya lleva dos dientes de ajo. Y este, este, esta sopa, este caldo va a salir exquisito. Riquísimo, mi gente. Y los vamos a acompañar con unos ricos tamalitos que ya están también hirviendo aquí a la par. Porque como creen ustedes, se nos apagó la cámara y el camarógrafo ya no pudo captar el momento en que yo puse los tamalitos. Pero aquí está, ya tenemos un arroz y tenemos ya los tamalitos a la par. Ya en unos segundos probaremos ya la receta. Está muy rica mi gente, les recomiendo. Hoy gente querida, un caldo muy rico, apetitoso. Hoy domingo, aquí en la casita, vamos a tomar caldo de res. Ahí está hirviendo el caldo. Miren ustedes, miren cómo está quedando ese riquísimo caldo. De chuparse los dedos. Les recomiendo. No necesariamente tienen que tener el pedazón de carne para hacer un caldito. El caldo de res se puede hacer de, si uno quiere la pura carne, pues se compra la carne, la pura carne. Y si no, pues costilla de res. La costilla de res le da un rico sabor al caldo. Vieran ustedes, y se disfruta. Yo le puse un pedazo de carne y le puse costilla. Le puse whisky, le puse zanahoria, le puse huicoyitos, le puse papas, le puse yuca. Porque la yuca le da un punto riquísimo al caldo. Y le puse repollo. Pero también ya va curadito el caldo. Para que no nos haga daño el repollo, va curado el caldo porque ya lleva dos ajos. Y el ajo evita a que nos haga daño el caldo. Para muchas personas, hay personas que no pueden tomar el caldo, ¿verdad? Hay personas que les hace daño la grasa. Entonces se le quita el poquito de grasa al caldo. Se le va quitando la grasita. Y para después servirle a la persona que le hace daño la grasa, hay que quitarle la grasita. Y darle su caldito sin grasa. Es una comida muy riquísima, yo se los recomiendo. El día domingo es un día especial para tomarse un caldito. Hay muchos lugares que le llaman cocido. Porque yo lo he hecho. Hay lugares donde a mí me han llamado a cocinar. Miren, nos puede hacer un cocido. Es la misma tradición del caldo de pueblo, va. Entonces, y el cocido lleva el mismo ingrediente. El cocido, normalmente hay personas que lo hacen. Me puede hacer un cocido de pollo. Pues está bien, hay que hacerlo, va. Porque esa es la tradición, como llaman ellos al caldo. Pues yo he ido a cocinar en varias casas. Entonces, me ofrecen, ganarme unos centavos, me pagan 125 quetzales para ir a sacar la, ir a sacar la, un almuerzo pues. Para una familia, para una celebración, lo que sea. Cocina que sea, yo voy y gustosamente yo me pongo mi gabacha y a cocinar, señora. Porque de eso se trata. Ahí nos ganamos nosotros unos centavos también, porque si no, no es posible de que uno coma tan fácil. ¿Verdad, mi gente? Pues esto es, esta es una buena receta. Los varones lo pueden hacer. Los jóvenes, los señores, pueden hacer su caldo. Ellos mismos. Si no cuesta nada. Con 50 quetzales, guatemaltecos, usted hace un buen caldo. ¿Verdad, mi gente? Y muy rico. Lo acompañan con tortillas calientes. Pues ahí vamos, mi gente. Un caldo de res no le lleva mucho tiempo. Usted en media hora, saca su comida. Si usted se pone pilas, ¿verdad? En media hora usted tiene preparada un arroz. El arroz le va a dar a usted 15 minutos. El caldo le da a usted media hora por la carne. Y le sale riquísimo. Para la gente de Guatemala, con 50 quetzales, hacen un caldo. Para las personas de afuera, de otros países, con 6, 7 dólares, un caldo riquísimo. Bueno, a consideración a cómo están las carnes aquí en Guatemala, a diferencia de cómo están en otros países, ¿verdad? Porque hay lugares que están cara la carne. Pero se compra la carne económica que uno quiere, que a uno le guste. Y no se lo pierde. Todos nos podemos tomar un caldo. Pues ahí estamos, mi gente. Es una cosa muy sencilla, muy fácil de preparar. Y ahí vamos a ir trabajando otras recetas más para las personas que quieren que uno les ayude con la receta de su casa. Pues ahí vamos a ir trabajando otras clases de cocina para que aprendan. Y si gustan, pues mi WhatsApp aparece en el video. Ustedes me pueden llamar, me pueden comentar, me pueden preguntar la comida que ustedes desean hacer gustosamente. Yo les sé cocinar desde un tamalito hasta una riquísima comida que ustedes desean. Yo lo puedo cocinar y les puedo dar la receta. Gracias, mi gente. Ahí estamos. Ya dándole punto al caldo. Ya estamos ya. Bueno, mi gente. Este caldo está cabal en su punto. Y vamos a terminar con la receta de hoy. Que ustedes pueden, pudieron apreciar este riquísimo caldo del día de hoy. Así se sirve el caldo antigüeyo. Aquí nos falta una yuca. Y estamos. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí está su limoncito a la par para que se pueda acompañar. Ahí estamos. Esto fue todo por hoy. Mi gente querida, muchas gracias por su apoyo. Gracias por sus comentarios. Aquí tenemos ya la limonada para acompañarlo con una riquísima limonada y con el tradicional tamalito de pueblo. Miren mi gente. ¿No se le apetece ahorita, en estos instantes, esta riquísima comida? ¿Se le apetece, mi gente? Pues aquí está la receta. A la orden. La abuelita Ofelia. Caldo de res acompañado con tamalitos blancos. Y una riquísima limonada. Estamos, mi gente. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias por sus comentarios. Los quiero mucho. Los amo un montón. Por favor, denle like a mis videos, compartan, activen la campanita. Si les gustó el video, compartan, mi gente. Arriba o en la parte de abajo van a encontrar el WhatsApp. Y ahí pueden ustedes llamarme para otras recetas que ustedes quieran saber. Muchas gracias, mi gente. Esto fue todo por hoy. Adiós. 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 Gracias por ver el video.